Todas mis alegrías Todos esos momentos Quiero agradecerle a tu amor Por no dejarle su morir Todos esos caminos Y los atardeceres Si a mi lado no has de estar Te lucharé Entre la tierra y el cielo Y ver el tiempo pasar Y a mi lado brillar Y en las noches de frío Cantaré Y quédate Para amarte Para darte Todo lo que en mi vida calienta Para amarte Para darte El tiempo que me quedé Para amarte Para darte Todo lo bueno que nace Todas esas locuras Todos esos temores Quiero agradecerle a tu amor Por acompañarme a sentir Y ver la vida Y ver la vida pasar Y a mi lado Verte brillar Y en las noches de insomnio Cantaré Y me quedaré Y me quedaré Para amarte Para darte Todo lo que en mi espacio canta Para amarte Para darte Para darte El tiempo que me quedé Para amarte Para darte Para darte Todo lo bueno que nace Con lo bueno que no Lo bueno que no Ngoo Vé la vida Por acompañarme a decir Que me quedaré Y me queda Y me quedaré Y me quedaré Y me quedaré Y me quedaré Gracias.